El primero de julio es una fecha muy importante. Vayan allá afuera y cuéntenselo a los que siempre han caído engañados por ellos. Que aquí les tenemos las puertas abiertas. Vayan y díganles que su amigo Mauricio Zahui va a gobernar para todos. Y que nos den la oportunidad de servir al pueblo de Chemach y de Yucatán. No se vayan a dejar. Les encargo que ganemos Chemach. Y que con la mano en alto le digamos al pueblo de Chemach que vamos a ganar.